Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Muy buenas tardes amigas y amigos de Un Tema Una Conversación. ¿Cómo se encuentran? Soy su servidor, el caballero del conversatorio, Fernando. Un gusto saludarlos. Hoy es sábado 12 de agosto del año 2023. Ya ha transcurrido bastante. El clima aquí en la Ciudad de México está como que nublado, hace calor. Afortunadamente, ahorita no hay tanto movimiento vehicular. Ya este lunes entraron las universidades. Les deseo un excelente inicio de ciclo escolar a los universitarios. Entran las universidades como la UNAM, el POLI, la Autónoma del Estado de México. Las universidades privadas como la Ibero, el UNITEC, la UVM, la NAWAC. Muchas universidades entraron. Les deseo un excelente inicio de ciclo escolar. Todavía los niños entran hasta el 28 de acuerdo al calendario escolar que puso la Secretaría de Educación Pública. Antes de las noticias, yo estoy en contra de la publicación de los libros. Yo creo que ya leí los libros. No lo traje porque no es el tema a tratar, pero es una porquería. A mí, en lo personal, no debo decir groserías porque yo siempre me he marcado con propiedad. Pero ahorita voy a dejar de ser el caballo del conversatorio para ser yo, Fernando. Son una pendejada, una mierda de libros. La verdad es que no se consultó a los expertos, no se consultó a Enaltece la violencia. Yo creo que no es tan padre los libros. A mí, yo no tengo hijos y a mí no me gustaría que los vieran. Yo siempre he sido, ustedes saben que siempre fomento la lectura, pero en este caso no. No, no, no están para que se publiquen con todo respeto. ¿Quiere la C publicarlos? Que consulte a expertos, a los expertos en la materia, pedagogos, psicólogos, a los mejores. Tenemos aquí en México profesionales de primera, pueden consultar a los de la Universidad Pedagógica Nacional, en la UNAM, las escuelas normales, pero bueno, eso es otro tema. No me gustaron los textos, pero bueno. Y otra cosa que me cayó gordo hace mucho en una conferencia, hablando de libros, que lo dijo este Paco Ignacio Tay, bueno, no lo dijo así en una conferencia, pero dijo que él debería, a los libros les debería poner IVA. Pues el señor se dice de izquierda, pero pues yo la veo muy, muy difícil que vaya, lo que quiero decir, se contradice de que muy de izquierda, pero grabar a los libros, el IVA sale muy, muy caro, de por sí los libros son carísimos, carísimos. Y le pone el IVA, pues menos la gente va a poder comprarlo, sí, hay para todos los gustos. Hay librerías de, aquí por ejemplo en la Roma hay librerías de usados, endonceles, sí, sí, no todo es Gandhi, la porra, ¿no? Pero mucha gente, los estudiantes, pues con mucho trabajo pueden comprar un libro y poniéndoles IVA, ojalá no prosperen, pero bueno. Nos ubicamos en la calle Tehuantepec, número 35, aquí en la colonia Roma Sur. Estamos cerca del metro Centro Médico y nos ubicamos también cerca del Parque Delta. Saludo cordialmente a los controles, muchas gracias a Abby por tu apoyo. Gracias, pues aquí está conmigo apoyándonos. Saludo cordialmente a Lalo Llamas, nuestro CEO general, que hoy no lo he visto y estuve hace ocho días de invitado, pero bueno. Bueno, ¿qué les voy a hablar de hoy? Pues de la Corte Penal Internacional, sí. Pues un tribunal, les podemos decir que juzgan crímenes de guerra de lesa humanidad, como el genocidio, la desaparición forzada. ¿Qué más puede ser la estabilización forzada? Ay, y México es parte de la Corte Penal Internacional. Ya tiene la Corte Penal Internacional aproximadamente dos mil como veintitrés años. Ya, ya. Ahora sí que hay delitos que no prescriben, no prescriben. Y qué bueno que tengamos esa, pues esa Corte. Así es, en un momento les voy a hablar de la Corte Penal Internacional. ¿Y cómo se encuentran? Pues aquí, pues muy bien. ¿Qué les más decía? Las noticias internacionales, pues siguen ahí en Texas, lo que hace el gobernador Greg Abbott de poner los muros flotantes. Es ilegal, ¿por qué? Porque lo de las leyes, los temas de migración en Estados Unidos le competen solo al gobierno federal de Biden, no al gobierno estatal de Greg Abbott. Y eso está violando tratados internacionales. ¿Por qué? Porque esas leyes de migración son federales, está violando las leyes federales de pesca. Pues ya hicieron, pues sus denuncias, sus denuncias. Y otra cosa que les quiero decir de la Corte Penal Internacional, que una de las juezas que integra la Corte Penal Internacional es mexicana, sí, como ustedes lo oyen. Lo oyen, se llama María del Socorro Oliera. Ella ha sido embajadora, subsecretaria de Asuntos de Migración. Ella es egresada de la Universidad de Ibero, justamente donde yo soy egresado. Ella es la primera mujer mexicana en ser juez de la Corte Penal Internacional. La Corte les quiero darte este dato histórico porque tenemos a los mejores juristas, a los mejores académicos. Esta María del Socorro Oliera, ella estudió en la Ibero. Tiene libros sobre derecho penal internacional. Ella colaboró para que se elaborara el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es el preámbulo, digamos, que fue en la ciudad de la Eterna Roma, donde se discutió, se negoció, se llegó a consenso. Para la elaboración o creación de este tribunal supranacional, que es la Corte Penal Internacional, pues, María del Socorro Oliera es juez ahí de la Corte Penal Internacional. O sea que, ¿y esto qué quiere decir? Que México tenemos gente chingona, colmilluda, tenemos gente capaz. Ella no tiene carrera judicial, pero la Corte Penal Internacional, a través de la Asamblea de los Estados Partes, son los que eligen a los jueces. Y a ella la eligieron por su carrera diplomática. Y son 18 miembros de la Corte Penal Internacional. ¿Cuánto duran los jueces de la Corte Penal Internacional? Nueve años. Y son inamovibles, son removibles de su cargo. Es decir, por ende, nueve años, bye. Pero me da gusto que una mujer y mexicana como la jueza María del Socorro Oliera, pues, ocupe ese cargo. Felicidades, yo no tengo el gusto de conocerla. Algún día me gustaría entrevistar. Yo creo que sería difícil, ¿para qué digo que no sea? Pero ya a lo mejor se retira, pues, es académica, activista. Pues, ella, ¿saben dónde? Fíjense que un dato curioso, que el Instituto Matea Romero, el servicio exterior, es donde los diplomáticos de Caracímico, hay una escuela que es del Instituto Matea Romero, ahí el servicio exterior, ahí los diplomáticos se preparan. Y es de lo mejor que tenemos. El servicio diplomático mexicano es de lo mejor. Pero bueno. Pues, les vamos a dar un pequeño de la Corte Penal Internacional. Un antecedente histórico. El suicio Gustave Monier fue uno de los confundadores de la Cruz Roja Internacional. Él fue de los que propuso la creación de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué él alegaba, él aducía de que, no, pues, de que durante la Guerra Franco-Prusiana hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos? Sí, hubo violación. Entonces, él decía Gustave Monier, suizo, se deben de juzgar e investigar los crímenes de guerra. La Guerra Franco-Prusiana duró, hubo mucho derramamiento de sangre, fue en épocas de Napoleón aquí en México. Fue en épocas de Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Ustedes recordarán que por eso el ejército francés aquí en México le abandonó a su suerte a Maximiliano de Habsburgo y a la princesa Charlotte. Sí, sí los abandonaron. ¿Por qué se iban las tropas? Porque tenían que combatir a Prusia, llevarse a toda la caballería, a toda la guerra. Ahora, ¿qué es Prusia? Me preguntarán mis queridos conversadores, con mucho gusto les digo. Prusia es la actual Alemania, ya la Alemania unificada. Entonces, fíjense que, pues, sí, sí, es lo que se en la Guerra de Prusia, entonces fue uno de los antecedentes. Al finalizar, ya después, un poco más en época actual, pues, al finalizar la guerra, la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra, la guerra, dicen los historiadores que es la guerra de trincheras, de atrincheramiento, a través del Tratado de Versalles, que fue un tratado que, pues, de ahí se valió un loco como Hitler y todos los del eje, para, se justificaron por el Tratado de Versalles, para iniciar la Segunda Guerra Mundial. En el año 1919 del siglo pasado, se pretendió juzgar al kaiser Guillermo II de Prusia, por la comisión de crímenes de lesa humanidad, no procedió, no procedió. Fueron antecedentes, pues, porque en las guerras siempre ha habido crímenes, o sea, no es de ahora. Ha habido en la paz de Huesfalia, en varios conflictos bélicos, siempre, pero ahora ya hay un derecho internacional humanitario que vigila. Un ejército no puede meterse con la población civil, no puede bombardear, pero bueno, ahorita vamos con la historia. Pues, ustedes saben, se estalla la Segunda Guerra Mundial, hubo un conflicto armado, bombardeos por doquier, por parte de los aliados, que son Estados Unidos, Rusia, la URSS, Gran Bretaña, Estados Unidos, ya lo dije. Entonces, y también por el eje, que era el eje Roma, Tokio, Berlín, era Japón, Italia, y la Alemania hubo bombardeos, no tuvieron piedad, y hablo de los dos. Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que, por los crímenes de guerra, y otra cosa que no quiero decir, que lo discutimos, hace unos días se conmemoró el lanzamiento de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Es lo que estaba platicando con Eduardo, yo no estoy de acuerdo, que se hayan lanzado bombas atómicas para parar el conflicto. ¿Por qué? Porque Japón, digo, voy a dar ese antecedente, porque Japón no se quería rendir. Entonces, dijo Truman, lanzaron bombas atómicas. No se dieron cuenta de que las bombas atómicas mataron gente, la población de Hiroshima, fue un holocausto también. Japón después, con el Tratado de Londres, el 2 de septiembre de 1945, fue cuando se rindió, y ¿saben qué dijo el hijo de la chingada de Truman? Así lo dijo el hijo de puta. Digo, yo no lo leí por los libros, porque yo me documento. Lo volvería a ser hombre. Eso está mal. Todas las guerras, mal, mal. Porque las guerras, todos somos perdedores. Pero bueno, a lo que voy, después de la Segunda Guerra Mundial, mis queridos conversadores, amigos, se instalan los tribunales de Nuremberg, sí, el tribunal de Nuremberg, justamente en la ciudad de Nuremberg, y el tribunal de Tokio. ¿Qué se buscó en el tribunal de Nuremberg? Juzgar a los criminales de guerra nazis, a los que hicieron Italia, a Japón, y otro dato curioso que les quiero decir, es un dato histórico, hablando de los judíos de Nuremberg, al Duche, a Mussolini, lo mataron en Milán, los partisanos lo mataron, a Hitler se suicidó en el búnker con su amante de Abraham, pero ustedes saben por qué no juzgaron a Irohito, porque en Japón, en ese entonces, veían al emperador como una representación de Dios, entonces digo, obviamente no todos, no creo que todos sean fanáticos, pero hubo cierta la población, por eso no lo juzgaron a Irohito, ese dato está y lo pueden consultar, porque decían que era la representación, pero bueno, entonces fue hasta la culminación de la segunda guerra mundial que se instalan los tribunales de Nuremberg y Tokio, fue ahí cuando dijeron, bueno, vamos a juzgar aquellos actos de barbarie, y los juzgaron, y los juzgaron, los tribunales del tribunal de Nuremberg y el de Tokio, fueron el preámbulo, el preámbulo para que exista la Corte Penal Internacional, como les decía, siempre al derecho internacional ha existido, el padre del derecho internacional, nada más y nada menos fue que este señor autor hispano, Francisco de Vitoria, fíjense que las guerras siempre han existido, hubo críticas de los especialistas del juicio, de los juicios de Nuremberg, porque dijeron, bueno, es que esos juzgados son imparciales, tienen más tintes políticos, porque los hicieron los vencedores, ¿quiénes fueron los vencedores de la segunda guerra mundial? Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS, entonces, fueron los cimientos, esas fueron las bases del derecho internacional, aquí hubo cuatro categorías y este, y esos crímenes fueron justamente que y todo eso fue definido en los tratados de paz que se celebraron en la ciudad de Londres, en la ciudad de Londres las potencias vencedoras se reunieron en Londres y dijeron, vamos a establecer la paz, ¿y qué pasó? pues, ahí fue donde dijeron, donde todas las potencias vencedoras suscribieron esos tratados y ahí se estableció cuatro categorías, se los digo, si ustedes me permiten, si me conceden el uso se los digo con mucho gusto, crímenes de guerra, asesinatos y maltrato a las poblaciones civiles, crímenes contra humanidad, exterminio, esclavitud por motivos raciales o políticos, todos esos cuatro categorías se los vuelvo a repetir con gusto, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, exterminio, es lo que hicieron los nazis en los campos de concentración, son considerados crímenes de lesa humanidad y el tribunal de Tokio que fue en Japón también condenaron a muchas personas, muchos fueron en el tribunal de Tokio y Norenberg condenaron a muchas personas a cadena perpetua y a la pena máxima que es la pena de muerte, esos antecedentes históricos. ¿Qué pasó después de eso? Pues hubo críticos que dijeron a ver señores, ese tribunal es de Norenberg, fueron tribunales creados con clientes políticos, fueron creados por los vencedores, entonces después en el año 1948 la organización de las Naciones Unidas en el año 1948 se elaboró la primera declaración de los derechos humanos ya después de iniciar la segunda guerra mundial la ONU dijo bueno vamos a suavizar vamos a hacer que los derechos humanos tengan como objetivo proteger al individuo al individuo sus garantías como ven en el año de 1966 en la ONU bajo los auspicios de la ONU se establecieron pactos internacionales en materia de derechos humanos sí es importante que hicieron convenios en contra de la tortura contra el genocidio yo lo que también hubiera y eso es a título personal que bueno que se juzgaron a criminales de guerra a los nazis a los del eje pero también yo creo que por lo de insisto los vencedores los aliados también cometieron violaciones por ejemplo muchos gringos violaron a mujeres italianas en Italia cometieron actos atroces los rusos cuando entraron a Berlín digo lo digo objetivamente se debieron el tribunal de Nuremberg también juzgar a los vencedores por ejemplo lo de eso es a título personal y aquí no recibo línea pues los de lanzamiento de las bombas de atómicas también hubieran también se hubieran condenado porque fue un crimen atroz o sea mataron a mucha población y hubo secuelas en Hiroshima y Nagasaki gente con la radiación mucha gente se enfermó de cáncer o sea pero bueno yo no soy historiador pues en los historiadores que las guerras las que los vencedores y ahí quienes hicieron los vencedores pero bueno entonces pues la ONU decide proteger los derechos humanos pues se hacen protocolos aparte de la Corte Penal Internacional a la cual México es parte aquí también hay una que también hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos pero aquí por ejemplo si a mí violan mis derechos humanos y yo también puedo denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos me estoy desviando un poco al tema pero va todo relacionado concatenado vinculado donde se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en la ciudad de San José Costa Rica sí ahí también tuvimos jueces mexicanos y este juez que es muy buen abogado internacional en la lista el juez Bernardo Sepúlveda un máximo un académico de la UNAM yo no lo conocí pero híjoles qué orgullo decir que México tiene pues jueces ahorita como la jueza María del Socorro oliera y la jueza era de origen humilde pero si a eso les llaman aspiracionistas pues qué bueno yo los aplaudo a mí condeno pero bueno entonces ya se juzgan por ejemplo se alcanza es que sí me emociona esto de los derechos no sabemos cómo pero bueno entonces la Organización de las Naciones Unidas deciden crear protocolos México es algo que me da coraje y a la vez me gusta México tiene varios tratados en materia de derechos humanos pero no lo respeta tenemos tratados pero no respetamos los derechos humanos ¿saben dónde empezamos a respetar los derechos humanos? desde la casa desde los valores que nos inculcan mira a veces queremos y eso y me incluyo no que las autoridades respeten los derechos humanos sí tenemos toda razón pero el mejor para respetar los derechos humanos es respetar a tu proje si no te cae bien digo ojalá todos nos cayan bien pero no es imposible pues le das la vuelta y no estás pero eso de faltar respeto eso está mal los prejuicios las estimataciones qué horror a mí esas gentes me dan hueva es más me causan asco pero bueno que les vaya bien aquí yo les deseo el bien ¿por qué? porque si yo les deseo el bien a mí por consciente me va bien es como el boom en causa efecto hay que hacerles el bien pero bueno los valores están en la casa como te inculque la riqueza de las personas está en cómo nos tratemos y aparte personas hay que respetar los animalitos ojo es lo que me decían que los derechos humanos los derechos de los animales también tienen muchos derechos aquí en la ciudad de México los animalitos no son personas pero si tienen muchos derechos y si tienes una mascota cuídala pero bueno otro día con mucho gusto les hablaré de esos temas pues ¿qué ha pasado? entonces la 1 pues crean tratados de derechos internacionales está la guerra fría la guerra fría pues digamos que por los Estados Unidos el lado capitalista la URSS que ya no existe está el mundo polarizado se siguen siguen violaciones a los derechos humanos por ejemplo algo que me llama mucho la atención de que en Ruanda en Sudáfrica en los años 70 se establece el régimen de upper hate que segregan a la población negra y se impide y la ONU pide investigar esas violaciones sistemáticas de derechos humanos yo me pregunto ¿por qué la ONU cuando fue en épocas de Martin Luther King nunca a los Estados Unidos pues no los vigilan si allí en Estados Unidos también se violaron los de Magdalena dijo vamos a leer la ley de derechos si les matan a Kennedy entonces el vicepresidente Lyndon Johnson que justamente cuando matan a Kennedy en el Air Force One perdón fue cuando ya en el cuerpo del Air Force One toma protesta pero bueno híjole dos años después se configura el upper hate en Sudáfrica política de segregación racial ¿qué fueron los antecedentes de la corte penal internacional mis queridos conversadores los crímenes de guerras en Ruanda en Ruanda sí en Ruanda mataron a la población civil en África pues había exterminio las dictaduras a muchas mujeres las terrorizan forzosamente no 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 ¿qué pasó en Ruanda? entonces uno de los antecedentes más claros fue que en el año 1900 en la década de los 90 en la antigua Yugoslavia en tiempos de este presidente Slobodan Milosevic pues le dan con todo de querer exterminar a la población de musulmana de Bosnia y en Kosovo hicieron una limpieza étnica según Milosevic entonces pues la ONU creó un tribunal especial para juzgar esos crímenes de guerra juzgan a Milosevic pero ¿qué creen que murió? murió Slobodan Milosevic juzgaron a uno de sus subalternos y los llegaron a juzgar para Slobodan Milosevic nunca lo juzgaron pero sí lo procesaron lo arrestaron entonces juzgan entonces en los años 1990 pues bueno se discute manda la OTAN a sus tropas para atacar para defender a los cascos azules entonces se discute bueno tenemos que crear un tribunal penal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad los tenemos que que juzgar entonces en el año 1978 se crea en el año 1978 se elaboró el estatuto de Roma el estatuto de Roma fueron las bases para dar los cimientos a la corte penal internacional y gracias a la corte penal internacional ha habido adelantos significativos en materia de derechos humanos entonces pues se crea el estatuto de Roma pues aquí en México el este México es parte de ese tratado pero se aprobó aquí en México como ustedes saben para que un tratado sea aprobado el presidente aquí la política exterior la conduce el ejecutivo pero el senado la cámara de senadores tiene que haber visto bueno entonces México dice si nos adherimos se firmó el adendum para pertenecer al estatuto de Roma entonces México es parte del estatuto de Roma no admiten reservas una vez que se haya ratificado el tratado no admiten reservas pues no entonces la corte penal internacional está en la ciudad de Laia en Laia fue donde procesaron a Milosevic ahora que quiere decir la corte penal internacional aquí en los documentos también tengo libro de derecho internacional público de Fernando jefe es muy bueno y aquí en la fuente y aquí pueden consultar la página de la corte penal internacional que está en lengua francesa y en inglés entonces este esos tribunales fueron creados ad hoc los tribunales del antiguo Yugoslavia y Ruanda entonces como está integrada la corte penal internacional por 18 miembros hay una asamblea que es la que elija los miembros de la corte penal internacional esos 18 miembros pues muchos tienen que tener experiencia en materia penal internacional otros no haber contribuido en la diplomacia hay un fiscal hay un fiscal que ojo no depende de la corte penal internacional el fiscal el fiscal de ahí de esa corte es independiente que hace el fiscal es como aquí como aquí en México el fiscal es el que recibe las acusaciones digamos que es el que vincula proceso a los responsables el fin aquí en la corte penal internacional más que juzgar o condenar un estado se debe se busca juzgar a las personas responsables no todos los países pertenecen a la corte penal internacional no todos han ratificado muchos apoyaron para elaborar el estatuto pero dijeron no ratificamos ese adendum ese tratado pues muy bien amigos pues bueno voy a inspirarme a afinar un poco más mis ideas y nos vamos a un corte comercial los invito a escuchar esta música ochentera que se llama de coda del grupo coda eternamente no se vayan y vamos a un corte comercial ya mejor por un lado no se vayan no se vayan no 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 A mi lugar, te quiero escutar Donde quisiera vivir Otra vez, ¿por qué estaré sin ti? Me hace tanto mal Pues para darte mi vida No necesito morir Otra vez, quiero sentir Tu piel en cada rincón de mi piel Otra vez, encenderé mi corazón Hasta que vuelvas a mí Eternamente llevaré Tu rostro como una condena Eternamente seguiré Encadenado a ti Aquí te esperaré Eternamente No hay nadie así como tú No hay ningún lugar Y el tiempo tiene tu amor Si no estás ahí Si no estás ahí Tu rostro como una condena Eternamente seguiré Eternamente seguiré No hay ningún lugar No hay ningún lugar No hay ningún lugar No hay ningún lugar Eternamente seguiré Eternamente seguiré No hay ningún lugar No hay ningún lugar No hay ningún lugar No hay ningún lugar Quote irme microphones A 나서 Eternamente Bueno, ya escuchamos a Codan Eternamente, un gran grupo de los ochentas Pues bueno, ojo, algo que les quiero decir es que la Corte Penal Internacional No forma parte de la ONU, ¿cómo se financia? Pues los estados que son parte de esa Corte Penal Internacional son los que financian a la Corte La Asamblea de los Estados Partes vigila el funcionamiento de la Corte Penal Internacional Que los recursos financieros se cumplan a cabalidad Algo que para, hay un fiscal, hay un fiscal que es el que recibe las denuncias Las personas pueden denunciar, aquí la Corte Penal Internacional no viene a sustituir a nuestro Poder Judicial Federal No viene a sustituir, pero si un estado parte, pues no cumple Pues él está, obviamente se tienen que llevar las pesquisas Ahora sí que el fiscal de la Corte tiene que denunciar los actos delictivos Como puede ser la tortura, por ejemplo en Venezuela Si es parte de la Corte Penal Internacional Ha habido denuncias en contra del régimen de Nicolás Maduro Pero se niega a Venezuela Pues a que la fiscalía reciba Y haga sus investigaciones ¿Por qué? ¿Qué aduce Nicolás Maduro? No, que la soberanía sí, pero No tendría por qué existir una Corte Penal Internacional Pero si los estados cumplieran Si el Poder Judicial, por ejemplo, de México Cumplía cabalidad con su función Pues no tendría por qué ver la Corte Penal Internacional Algo que la Corte Penal Internacional aquí Tiene como principio el principio de presunción de inocencia No juzgar a mayores de 18 años No juzgan, hay varios jueces Y en el Estatuto de Roma algo que me llamó la atención Que para la Corte Penal Internacional Decía que juzga delitos como crímenes de guerra Crímenes por motivos raciales Desaparición forzada, tortura, violaciones sistemáticas a los derechos humanos Y algo que excluyó la Corte Penal Internacional Para como delitos Es el terrorismo ¿Sí? ¿Cómo ven? El terrorismo Sí, sí Este, yo creo que el terrorismo Pues si dañas a la población O sea ¿Qué tienen la finalidad? ¿Qué tienen como finalidad los terroristas? Pues provocar caos, pánico Eso se me hace una estupidez La Corte Penal Internacional En pocas palabras no juzgan casos aislados Y otra cosa que ustedes A mí me cae gordo ¿Quiénes creen que no forman parte de la Corte Penal Internacional? Estados Unidos Como lo oyen en las películas Pues nos gusta Ah, que los gringos Sí, yo vivía en Estados Unidos Digo, me gusta No les digo que no Compro cosas gringas Sí El pueblo me gusta O sea, de los Estados Unidos Sí, sí Pero, o sea, su política exterior Pues ¿Qué creen que se retiraron de la Corte Penal Internacional? Del tratado, ¿no? Bill Clinton William Jefferson Clinton Presidente demócrata de Estados Unidos Pues había firmado el instrumento Pero George W. Bush dijo No, no queremos pertenecer a la Corte Penal Internacional Bush dice que no Que porque se meta su soberanía Pues imagínense La Corte Penal Internacional ya hubiera La Fiscalía de la Corte Penal Internacional Ya hubiera Pues investigado los abusos Los abusos a los derechos humanos De los terroristas Que hubo en En la base militar de Guantánamo en Cuba Y en Abu Ghraff y en Irak No, pues salía un chingón En los pinches gringos No, pues Qué pinches huevos No, y este Y otra Otra país que dice No, queremos Ay, no es todo Los gringos dijeron Que a aquellos países Que apoyan a la Corte Pues les iban a Retirar ayuda militar Pues eso Eso es lo que a mí no me gusta Que La Corte Penal Internacional Pues sí debió haber juzgado Y la Corte Penal Internacional Por ejemplo En el caso de Rusia Tampoco es parte Por eso muchas gentes decían No, que deben de investigar A Vladimir Putin Cómo lo van a investigar Si no es parte No es parte De la Corte Penal Internacional Y claro que ha habido Violaciones a los derechos humanos Qué terrible Pero no Entonces Estados Unidos No forma parte De la Corte Penal Internacional Si quieren les digo Países que no forman parte De la Corte Penal Internacional La República Islámica De Irán Israel Estados Unidos Rusia y China No, China tampoco Pues imagínense Y Algo que me gusta De Que aquí le decimos El principio De retroactividad No van a juzgar A las personas Antes de la Implementación De este protocolo Tratado Internacional No, ya los chinos Pues Cómo olvidar Que también los chinos Son represores Pues no Nunca se va a olvidar Que en los ochentas De los noventas Masacraron Ahí en Tianhe ¿Por qué hubo Esa manifestación? Porque querían Mayores libertades No, no Estados Unidos No pertenece A la Corte Entonces muchos críticos Dicen Bueno La Corte Penal Internacional Debe Buscar justicia No tener tintes políticos Pero bueno Ay Entonces decía Que aquí datos Datos de la Corte Penal Internacional Y los invito Leer este libro De Derecho Internacional Público Está, miren Está un lenguaje Coloquial Está exquisito Aunque no seas abogado Lo puedes leer Te juro que Es bueno Aquí dice que La Corte Penal Está integrada Por 18 jueces Siete son de Europa Desde el continente europeo Cuatro de América Latina Del Caribe Tres de África Tres de Asia Y uno de Canadá Ah Pero en África Criticaron a la Corte Penal Internacional Les dijeron A ver Señores La Corte Penal Internacional ¿Sabes cómo le llaman Los africanos? A la Corte Penal Internacional Colonización Judicial Dicen Pues bueno Qué bueno que juzgas A los criminales De guerra de África Pero Estados Unidos Violó en Irak No nos vayamos En Vietnam En la guerra de Vietnam ¿Saben lo que hacían Los gringos Para atacar A la población civil En Vietnam? Emplearon Paratión Paratión Emplearon Armas químicas O sea Y la gente No dijo nada Y también de Rusia Está mal que Hay que hablar O sea Con objetividad Yo al menos Así lo hago Pero bueno Si por decir la verdad Me odio Pues odio No lo estoy inventando Pues vean este libro Busquen la página De la Corte Penal Internacional Yo me documento Tengo anotaciones Yo no hablo Ahora sí que por habla Entonces ¿Quién fue el primero? ¿Cómo está La Corte Penal Internacional Cuenta con la siguiente estructura? Presidencia La sala de primera instancia Fíjense que El proceso penal De la Corte Penal Internacional Se parece mucho Al de México Lo voy a hacer análogo Para que me entiendan En la sala de primera instancia Pues aquí en México Sería el juez de control El juez de control Una vez que el Ministerio Público Presenta al detenido Pues el juez de control De acuerdo al sistema penal Acusatorio Califica de legal La detención Que diga el juez A la hora de vincular Si se cumplieron Los protocolos Está en la sala de apelaciones Ah no Está en una sala De enjuiciamiento También hay Aquí sería En el código penal Bueno En nuestro sistema mexicano El tribunal oral Pues son tres jueces Que dicen Bueno Ya una vez admitidas Y desahogadas las pruebas Deciden En emitir una resolución Una sentencia Para que sea Cosa juzgada La sala de apelaciones ¿Quién fue el primer fiscal? El primer fiscal Fue Luis Moreno Campo Él duró en el cargo Del 2003 Hasta el 2012 Y ahorita está Fatú Una persona originaria De Gambia El fiscal Si considera Que hay razones Suficientes Para procesar A los criminales Le llega A los jueces De las pruebas Para que estudien Las valoren Entonces ¿Dónde se pueden cumplir Los arrestos? En la Haya En Holanda O en los lugares Del estado Pues sea parte Me preguntaba Un compañero En el chat De Promo Estéreo Que si hay aquí Oficinas No aquí no hay oficinas Todavía no hay regionales Pero debería haberlas Si no A través de una organización No gubernamental Pueden denunciar Ante El este Pues por ejemplo Un caso que si Me hubiera gustado Que se juzgara Fue la masacre De Acteal Cometieron ahí Una barbarie En el año De los noventas No hombre Que el ejército Mexicano Con la comunidad Indígena No tienen madre Estos cabrones Entonces vayan ahí Vayan ahí Las ONGs Cuando queremos presentar Pues hay muchas ONGs Está la del padre Pro Agustín Juárez Están muchas fundaciones ONGs Entonces Ahí No, no, no Entonces ahí Se pueden Denunciar Y ahí Curiosamente Cuba No forma parte Del tratado De Del estatutorma Como si vieron A los derechos humanos Mucha gente dice No, que Estados Unidos No las critica No hombre Estados Unidos Critica mucho A mí Estados Unidos Con todo respeto Me gusta mucho Ir a Disney Digo cuando podía Cuando tenía dinero Ahorita Ya no Ya no Primero tengo que vivir Bien Comer Pero bueno Y leer Porque los libros Son mis amigos Entonces aquí Aquí me gusta Del principio Del derecho Penal Internacional Que se presume Se parte del principio Que todo individuo Se presume Inocente Hasta que se pruebe Su culpabilidad Y en la corte Penal Internacional No se contempla La pena máxima La pena de muerte Mientras Estados Unidos Si la contempla A nivel federal Y en algunos estados Entonces Híjoles Este Y aquí en México Justamente En tiempos De sexenio De Fox En el artículo 22 constitucional Fue cuando Se abolió La pena de muerte Porque el código militar De justicia militar Si contemplaba Como máxima sanción La pena de muerte Entonces ¿Qué hacían? Pues el presidente En turno No les daba el indulto Les conmutaba la pena Ok No te van a No te van a hacer Consejo de guerra Pero te conmuto la pena ¿Qué quiere decir conmutar? Te la cambio Te la rolo Pero bueno Es que Se les olvida Que soy abogado Entonces tengo que emplearte Bueno Voy a hablar el lenguaje Coloquial Perdónen Pero bueno Bueno Entonces Mis amigos Pues Estados Unidos Nunca ha aceptado La Corte Penal Internacional México al principio Decía No firmamos Y algo que me gusta Desde la Corte Penal Internacional Es que Habla del principio De la cooperación Se los voy a leer Tal cual como es En este libro De la cooperación internacional Y la asistencia judicial Detalla el procedimiento Para la entrega de personas Y señala la capacidad De la Corte Penal Internacional Para realizar arrestos provisionales México tiene Su representante Como estado parte Ante la Asamblea De la Corte Penal Internacional ¿Qué quiere decir la Asamblea? De la Corte Penal Internacional Este órgano Plenario Tiene a su cargo La revisión Y la aprobación Del presupuesto De los recursos Humanos financieros Hay otra cosa Que me gusta De la Corte Penal Internacional Hay un fondo fiduciario Para las víctimas Sí Escuchar a las víctimas Para que tengan dinero Para que Me imagino Que apoyo psicológico Económico Para su resarcimiento Del daño Fíjense que Otro antecedente Que no me salté Pero habla Del principio De justicia internacional Como ustedes saben En Argentina El Mossad El grupo Este Mossad Secuestró Adolf Hedman No me acuerdo Un criminal De guerra nazi Entonces En nombre De la justicia Internacional Lo quisieron Condenar a muerte Perfecto Otro antecedente De la justicia Internacional Se recuerdan Este juez hispano Que se llamaba Baltar Salgarzón Él quiso Llevar a juicio A este dictador Impresentable de Chile Augusto Pinochet Porque ustedes saben Que Augusto Pinochet Implementó Una tortura En Chile No hombre Hubo ejecuciones Extrajudiciales Entonces Le decían Hasta luego A Baltar Salgarzón De prevaricariato ¿Qué quiere decir Prevaricariato? Hagan de cuenta Que yo soy el juez Y yo como juez Pues estoy interesado En llevar ese asunto Estoy cometiendo El delito De prevaricariato Entonces les decían A este Baltar Salgarzón Bueno Si este Pinochet No mató A personas De nacionalidad Española ¿Por qué Los quieres llevar? Porque Porque al ser De delito Decía Baltar Salgarzón No Hasta hubo una fiscalía A Pinochet Le retiraron La inmunidad De senador Vitalicio Lo arrestaron Pero Murió También Murió Y así como Pinochet Castro Stalin Todos los dictadores Son impresentables A todos los Critico por igual Entonces Baltar Salgarzón Fue uno de los antecedentes De la justicia universal Pues Y le hubo críticas Le dijeron ¿Pero cómo vas a Procesar a Pinochet Si no cometió crímenes Contra los ciudadanos españoles? Porque dice la ley de España La ley no recuerdo Cuál es el fundamento Que Puede intervenir en España Pueden juzgar Si cometen crímenes O delitos Contra los ciudadanos españoles No fue el caso Pero en el nombre De la justicia universal Dijo Baltar Salgarzón Juzgué Hay que procesar A Augusto Pinochet Pero ya está Un tribunal establecido No, no Aquí dicen datos Aquí del libro Del maestro La fiscalía Ya una vez Pues ya Tras convertirse Finalmente En el primer tribunal Penal internacional De carácter Permanente La corte penal Internacional Dice que tiene La fiscalía De la corte penal Internacional Recibió 499 comunicaciones De 66 países Respecto De supuestos Crímenes Las primeras Investigaciones Recayeron En países Africanos En la República Democrática Del Congo Uganda Insisto Por eso En África Dicen Bueno Porque De chingados Digo Está bien Que juzgues A nuestros Mandatarios Pero Y los de Estados Unidos Qué bueno Que los de Yugoslavia A Slobodan Milosevic Pero lo demás Pues A mí lo personal Pues no Pues dices Bueno Qué bueno Que allá vas Pero O todos Parejos Es que Híjoles El mundo Del derecho A veces No es justo De veras A mí Si supieran Que a veces Es algo Es lidiar De que tú Les expongas A las personas Que se vieron Derechos humanos Y le dan Preferencia De veras Y aquí No hay voluntad No Ah Y este Y también La Corte Penal Internacional Criticó a China Pues también Dicen Este Pues también En China Hubo Han violados Hubo violaciones En el Tíbet No, no, no Es que Los tribunales De De Nuremberg Qué bueno Que me parecieron Que juzgaron A los criminales De guerra Nazi Qué bueno Ya casi Nos vamos Ya casi Me voy No hay tiempo Estos programas De plano Así les digo Ya hablando En serio Estos programas No son fáciles De preparar De De preparar O sea No hay invitados Y cuando Esto Yo les quiero A los compañeros De Porque luego Me piden consejos No soy quien Para dar consejos Pero se los doy Con mucho gusto Prepárense Este Si Con el invitado Pues sí Nada más está el invitado Claro que me preparo El tema Pero Pero ya más o menos Sé de qué hablar No, pero ahorita Esto recae solo Digo Pero bueno Y si la verdad Si es tedioso Porque Hago mi resumen En hojas No crean que Ahorita no es que Estar leyendo Porque van a decir Que van a No, no Es darme una idea Porque ahora sí Cuando Porque no tengo Cañón de Powerpoint No sé Y antes utilizaba Tarjetitas para Pero bueno Si no Se me va a acabar El tiempo Y ahora sí que No me para La boca Voy a seguir Hablando Pero bueno Entonces por eso Les decía Que pues En el caso De Palestina De Israel Pues Pues también Israel Digo yo siempre he dicho Lo digo objetivamente De que Está mal Los terroristas De jamás De jamás De atacar A población civil Está mal Que el Estado De Israel Ataca A las palestinas Están mal Los dos Están mal Yo digo que Palestina De Israel Deben convivir Coexistir Los musulmanes Católicos Judíos Todos debemos Venimos de La religión De ahora sí Que nuestros Profetas Entonces Israel No forma parte De ese Está Pero bueno Entonces Este Les voy a dar Un ejemplo Entonces En el año 2016 La Corte Penal Internacional Condenó Al expresidente Congoleño Yampier Bemba Por ser El máximo Responsable De crímenes Contra la Humanidad Cometidos Por sus Tropas En el año De 2000 Hay otra cosa Hablando de Palestina Y lo dice Destaca también Que Palestina Depositó Su instrumento De adhesión A la Corte Penal Internacional En el año 2015 Dándole a la Corte Penal Internacional Jurisdicción Para investigar Presuntos Crímenes Internacionales Pero insiste Israel No forma Parte Entonces Aquí Ojalá Predomine La Paz En esa zona De Medio Oriente Pues yo Los invito A reflexionar Este Vean La Página Ahorita Les voy a dar La Página Con mucho gusto Les doy Donde Me baso Mi documentación Les voy a Citar Las Fuentes Se pueden Meter A la Página Pues bueno Dice aquí Que la Corte En virtud De las normas Del Estatuto Que la autorizan Podrá pactar Con diferentes Estados Diversas Formas De cooperación Por ejemplo Austria Firmó Un acuerdo Dicen Que la Corte Está vinculada Con las Naciones Unidos Por un acuerdo Que deberá Aprobar La Asamblea De los Estados Partes Ojo La Corte Penal Internacional No Es de la UN Pero bueno Mis queridos Conversadores Pues ya me voy Me largo Me retiro Yo Este Los conmino A respetar Los derechos Humanos Primero Respetémonos No estigmaticemos Que Pues por nuestra Condición Económica Racial Dejémonos De chingar Respetemos Querramos Más que ser Buenos abogados Defensores De derechos Humanos Empecemos Con los compañeros Pues ya me voy Me voy Porque Tengo que respetar Los tiempos Los protocolos Fue un gusto Estar con ustedes Espero haberles Aportado Que luego Con mucho Mucho Gusto No saben Como me apasiona Estar aquí Al frente De los micrófonos De veras Disfruto Disfruto Ay me emociono Pues gracias Ahora si que Sin ustedes Yo no sería Nada Pues esta vez Ya el programa Va a cambiar Les voy a decir Que a veces Va a haber invitados A veces No Pues espero Que el próximo año Tener más tiempo Y espero Renovarme Este A ver si Este Espero renovarme Voy a estar Nada más que me organizes Voy a estar más activo En Facebook En Instagram Pero Voy a entrevistar Como así Antes de ir A la feria Del libro A entrevistar A personas No he tenido Tiempo Pero ya Voy a Nada más Que les pregunto Que voy a estar Más activo No solo Aquí más En las redes sociales Voy a hacer Entrevistas De campo Porque no todo Está en la cabina Me queda claro Pues le agradezco A nuestra productora Y operadora De audio A Abby Muchas gracias A Abby Mañana Tu programa Quiero hacer Por favor A las 5 Y ya por último Les voy a dar Unas frases Célebres Como es Costume No la di Pero dice así Los griegos Decían Que el ciudadano Constituye La unidad Del sujeto Que debe De ser libre Para participar En la elaboración De la ley Y el individuo Que se somete Y obedece Esta ley Le pertenece A Ikram Antaki Pues es por mi parte Todo Gracias Público Gracias audiencia Ya no estamos Por la misterio Orbe Promo Pues no me despido Les digo Hasta pronto La próxima semana Va a venir De relaciones De constelaciones Familiares De constelaciones Familiares Y posiblemente Ahora si vengan A Espíndola Yo posiblemente El 2 de agosto No esté Ah Y otra cosa Me pidió Sandra Becerril La guionista Y escritora de cine Va a darnos Una exclusiva Aquí El 9 de abril Va a venir Sandra Becerril Perdón Ah perdón Sandrita Sandrita Te espero Te espero Tu ya dijiste Que vienes Te voy a dar la exclusiva Pues bueno Ya me voy Porque Como dicen Si no No paro de hablar Pero bueno Por mi parte Soy el caballero Del conversatorio Gracias Gracias totales Diría Cerati Y pues Me retiro Muchas gracias Y van a venir Invitados Y ya va a haber Programas Que no van a venir Y el 2 de septiembre Yo no voy a venir O sea que les pido Su licencia Para que me autoricen A estar en ausencia Gracias Gracias Nos vemos Luz y paz Espéranos la próxima semana Escúchanos por Promo Estéreo Donde la estrella Eres tú